Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Parece que el calvario de Samsung y sus baterías aún no ha terminado. Concretamente, esta misma semana conocíamos como una fábrica de Samsung SDI, que es la filial de Samsung en China, encargada de producir las baterías de los dispositivos, pues se ha incendiado a causa de una batería defectuosa de un posible Samsung Galaxy S8. O es así según como han informado algunos representantes de esta filial, de esta fábrica de Samsung en China, destinada, como os acabo de comentar, a la producción de las nuevas baterías del próximo book insignia de Samsung, del Galaxy S8. Así que amigos amigas, en este vídeo os vamos a comentar en qué consistió ese incendio, dónde se produjo y por supuesto os vamos a comentar qué opiniones circulan por internet y qué conspiraciones circulan básicamente. También os voy a dar mi opinión sobre qué opinó de este tema. Así que amigos amigas, sin más dilaciones, intro y ampliamos información. Comenzamos. Amigos, amigas, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, este ha sido el incendio de la fábrica de Samsung SDI, filial de Samsung en China, destinada a la producción de sus baterías. Como estamos viendo ahora mismo en pantalla, el incendio no ha sido de grandes magnitudes. Solamente, bueno, solamente se hicieron falta 110 bomberos y 19 camiones de agua para apagar este incendio que estamos viendo ahora mismo en pantalla. O sea, concretamente, el incendio comenzó en una zona de la fábrica destinada al almacenamiento de los desechos de producción. Esto quiere decir que es una zona en donde se almacenan pues aquellas baterías que salen defectuosas de la cadena de producción. Y concretamente, pues ha sido una de esas baterías la que originó el incendio que os comentaba en la introducción de este vídeo. Esto, amigos, amigas, no tiene por qué indicar, o es así según como le indican varios analistas de tecnología, esto no tiene por qué indicar que las baterías de los próximos Samsung Galaxy S8 vuelvan a ser defectuosas como sí ha ocurrido con los ya muertos Note 7. Sin embargo, lo que sí que indica, como estamos comprobando, pues es que hubo una batería defectuosa que salió de la cadena de producción, como en cualquier otra cadena de producción, pues a veces salen dispositivos que salen defectuosos. Pues obviamente, lo que indica este incendio es que una batería ha salido defectuosa y ha originado este incendio. Esto no quiere decir que todas las baterías que salen de esa cadena de producción sean defectuosas. Y por lo tanto, pues tampoco hay que alarmarse y comenzar a especular o a conspirar de que el próximo Samsung Galaxy S8 pues vendrá con el mismo problema de los ya muertos Samsung Galaxy Note 7. Sin embargo, yo espero pensar que este problema de esta batería sea solamente una batería o un fallo de la producción y que sea solamente un problema aislado y que no se convierta en un problema de baterías en general, sino que solamente sea un problema aislado de una batería que se ha incendiado porque ha tenido un problema de la producción. Sin duda, esperemos que Samsung no caiga de nuevo en el problema que tuvo con los Note 7 porque si no, imaginaros qué podría ocurrir si de nuevo los Samsung Galaxy S8 se volviesen a incendiar. Esperemos que solamente sean conspiraciones lo que circulan por Internet que dicen que los próximos Samsung Galaxy S8 vendrán de nuevo con ese fallo de batería y esperemos por lo tanto que solamente sean nada más que opiniones, conspiraciones, especulaciones que circulan por Internet. Yo personalmente, ¿qué opino? Pues que simplemente ha sido un fallo de producción como en cualquier otra cadena de producción de cualquier otro dispositivo, pues siempre hay fallos y ocurren fallos que se almacenaban por lo tanto en esa zona destinada al almacenaje de productos de desechos. Y por lo tanto, gracias a ello, pues no han tenido que lamentar ni daños humanos ni tampoco grandes daños materiales, puesto que, como reitero, era un almacén apartado de la zona de producción y por lo tanto, ese incendio no ha ocasionado ningún daño material en la zona de la cadena de producción. Es decir, las máquinas en sí no han sido afectadas. Por otra parte, el portavoz de la compañía Samsung a nivel internacional también ha indicado que este incendio, pues no va a retrasar el lanzamiento del Samsung Galaxy S8 y por lo tanto, pues gracias a ese anuncio, pues en teoría indica que no ha sido un incendio de última hora que pueda cambiar los planes del futuro, sino que simplemente ha sido un incendio que no va para nada a tergiversar o a cambiar el transcurso del lanzamiento del Samsung Galaxy S8. Amigos y amigas, como siempre, nos interesa vuestra opinión. Me gustaría que en los comentarios, pues, publicaseis qué opináis sobre este asunto, sobre este incendio. ¿Realmente creéis que esto conllevará a Samsung de nuevo a tener que afrontar problemas de batería con los Samsung Galaxy S8 o por el contrario, simplemente ha sido un fallo aislado que para nada tendrá repercusión en las baterías de los próximos Samsung Galaxy S8? Sea como sea, amigos y amigas, esperemos que esto no ocurra, que esto solamente sea un fallo aislado y ya sabéis que nos vemos, amigos y amigas, en próximos vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo y le podéis dar un buen like si os ha gustado y también, por favor, si os gusta el contenido de este canal, eventos en directo, noticias, reviews, unboxes, de todo. Lo podéis encontrar aquí en Habitantes TV. Nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Más periodismo aquí en Habitantes TV. Nos vemos. ¡Chao!